Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa, El Taller del Maestro. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Nos acompaña hoy un tiempo especial. Tenemos la gracia de Dios de compartir este tiempo con Paco del Toro. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí en tu casa. Nos has abierto las puertas de tu casa y de tu corazón. Paco, muchas gracias. Que Dios te siga usando de tal forma que todo lo que tú hagas pueda ser transformación, no solamente para tu vida, sino para otras personas, que ese es el objetivo. Esa es la idea. Así es. Amén. Para eso estamos aquí. Así es. Gloria a Dios por tu vida. Bien, también nos acompaña Pati Santiago. Pati, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Gus. Gracias. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Buenos días. Y también nuevamente tenemos la presencia de mi esposa. Muchas gracias, Pati. Bienvenida. Muy buenos días. Igual un placer encontrarnos aquí en el hogar de Paco, que nos recibe. Y gracias al Señor porque va a ser un testimonio de mucha fuerza. Gracias. Paco, platícanos un poco. ¿Quién es Paco? Este hombre también se va desgastando, porque se desgasta. Mi empresa tiene que renovar. Es importante. No, no. Yo tengo 40 años de estar en Cristo. Hace 40 años, en 1979, para ser exactos, Dios me alcanzó. Me alcanzó. Y la esencia de lo que te puedo decir, lo más importante creo yo, la esencia, es que yo vi reflejada la vida de Dios en un ser humano. En un varón que lo encontré tocando guitarra en los camiones. Me quedó. Yo estaba en febrero de 79, estaba parado ahí en el... ¿Qué edad tenías? Tenía 20 y tantos años. ¿20 y tantos años? ¿No te viven? 20 y tantos. El asunto está en que yo era un drogadito, etc. Yo estaba dentro del ambiente artístico, ya empezaba a salir en comerciales, etc. Y yo estaba esperando un camión para San Ángel y de pronto me quedó la parte de atrás del camión, así como a medio metro. Es un camión donde las puertas son mitad lámini, mitad vidrio. Entonces yo veía al tipo que estaba, un tipo que se le marcaban las venas. La verdad es que sí, me dio hasta. Y lo vi que se paraban como a cuatro coches. En aquel entonces sí permitían aparcarse en su gente que se había parquino. No sé qué estaba cantando. No me acuerdo. No me acuerdo, pero a mí me llamó la atención su energía. Con las ganas, con la gracia. Y yo dije, ¿qué es esto? Y yo dije, no, esto no es marihuana, marihuana es como slow. Te relajas. Es un saludo, ¿no? Es un saludo. Y yo dije, esto debe ser algo más, una pastilla o coca o algo, porque está lleno de energía. El asunto es que yo estaba viendo y atrás veía a la calle y venía a sacarnos un tipo vendedor con un traje así azul verdoso, verde azul. No sé qué le había pasado, pero venía enojado consigo mismo y con la vida, manoteando ahí, diciendo cosas. Desde luego yo no escuchaba, yo no me veía. Al llegar así, a la altura de él, se paró, lo volteó a ver y empezó a conseguirlo viendo la música. Es una imagen de lo más que mil palabras. Yo no veía lo que me dice. Entonces se acercó a él, se le puso enfrente. No sé, pues ahora platicaba, me dio por eso, me acerqué. El tipo se fue antes de que yo llegué, no sé, él hizo así, se fue. Y luego yo, yo no me iba a decir, le dije, ¿tú qué, tú qué, qué traes, qué te pasa? Y llegó el camino y dijo, vente, vente, vámonos. Entonces ya se subió, yo corrí, yo iba para ahí. No, 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 no pagues, chofer, nos da chance de cantar. Sí, pásenle. Bien, nos da chance de cantar. Yo lo pagué, ciertamente, pero yo me puse por acá. Ahí iba lleno el camino y él se adentró tantito. Bueno, chico, buenos días. Ahí va. Ahí está una reflexión, ahí está aquí. Oye, pues, bueno, español. Good morning. El asistente, como a las cinco o seis años, ya me traía al camino. Estaba bien, porque tenía mucha sal. Ahora sé qué es y lo puedo decir en términos bíblicos. Bíblicos. Pero, bueno, entonces yo estaba, yo me agarré de él. A mí lo que me rechocaba era que entre canción y canción, él se interrelacionaba conmigo como si tuviera muchos años de conocerme. Oye, vale, cantamos, vale, cantamos. No, pues, lo que quieras, lo que quiero yo. O sea, me daba el orgullo tanto de que me frené a reconocer, ¿no? Y dije, no, es amigo de un cantantucho. El asunto está en que, bueno, finalmente llegamos ahí a Churubusco, Churubusco. Yo iba hasta San Ángel. Lo tomé en la actividad de Baja California. Había un cine ahí que se llamaba Las Américas. A mí me bajaba un cine que se llamaba Manacar. ¿Te acuerdas? Sí, claro. El asunto está en que yo, me dijo, ya, 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 vamos, ven, te va. Y se bajó. Y yo recuerdo que hasta estaban aquí sentados y dijeron, se me quedaban y decían, ¿no? Sí, ¿era su amigo o no era su amigo? No se dio cuenta. Y yo con la mirada así como muy solo, diciendo, es que me acuerdo de que tenés en los dos, no te mandé. Pero el camino no avanzó. Y no avanzó, usted. Y no avanzó. Incomprensiblemente no avanzó porque yo estaba traido el máster, aparte del Lentín. Me acuerdo que me metí así y yo miré el semáforo. Estaba en verde, no subía a nadie, no bajaba a nadie. Bueno, tan es así lo que estoy diciendo que es verdad, que desde acá se empezaron a desesperarse y me empezaron a apagar la lámina. ¡Vámonos, chofer! ¡Vámonos, chofer! Entonces el niño empezó como a husmear, ¿por qué no? Y ya cuando a mí me quedaron en la mirada de mí, él subió y me dijo, ¿qué pasó? No, no, es que no me di cuenta. Me las gustó de que comimos, ahí empezó a su esposa, Esther, sus hijos Esaquirruti. Comimos en la cocina, en la cocina, comimos en la cocina. Y luego ya se salió, se salió él, se salió su esposa y yo de acá me metí a meterle jeitos. Que te metes acá. ¿Qué metes? No, pues no te hagas. ¿Quieres? Claro. Se paró, se salió y yo dije que estaba hablando con su esposa. Sí, sí, sí. Entonces yo pensé, todas las cosas para los puros son puros. Y yo dije, no, eso son... Así hay en la mitad que sí con mucha gente así como fea, mala, y que entonces agarran a un chavito y se meten con la esposa. No, conmigo no. Entró, entró así con las manos atrás como riéndose, sonriendo, y atrás a su esposa. Sí, sí, sí. Y yo estaba así con la cuba. Sí, por si me... Y me metí todo el testamento que yo tenía con servos, esos de los gedeones. Sí, sí. Estaba bien. 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 Estaba abiertamente de Jesucristo, abiertamente. Y bueno, para mí fue algo muy liberador. Pero lo que yo quiero remarcarte es que, este... Si yo... Si alguien me hubiera así como muy solemne, porque de tal manera, muy solemne, no, era muy grueso. Estaba muy grueso en drogas y todo. Yo había intentado suicidarias, etc. Entonces, pues es que en la mitad que sí se puede mucho, mucho, es que es muy propicio para la carne, ¿no? Para la carne, ¿no? Para... Ahí el lema es al cuerpo lo que pide, llegar a la forma que quiera, ¿no? Así es. Cuando Dios te dice una cosa muy diferente en su palabra, te dice, oye, no. Y haré una lucha entre la carne y el espíritu. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Estos se ponen entre sí. Estos sí. Y el que anda en la carne, en cosas de la carne. El que anda en el espíritu, entonces... Y no proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Y satisfagáis tampoco, Dios. Entonces... Este... Pero para mí fue una... Pues una... Como una espada liberadora que rompió la cadena de algo adicional. Y bueno, yo empecé a trabajar con él en los camiones. A mí... O sea, a mí me da mucha pena. Me dijo que tenía que subir los tres meses de convertir. Y dije, no, pero ¿cómo crees? Dijo, bueno. Dije, ok. Me subo. Yo ni canto, ni predico, ni... Nada más toco. Porque incluso yo le enseñé a tocar a él. No sabía. O sea, se había unas pisadas y era más el... El ruido. El fuego. El fuego. El fuego que tenía que... Pero este... Se trataba de que nos subíamos... Ya las camiones nos conocían. Los camioneros. Nos subimos ahí en el... En el Churubús que vivía ahí cerca. En aquel de Febo. Dos cálculos. Dos. Se había desaventado el salvavidas. O sea, qué quiere. Y etc. Y una vez estaba él predicando de pronto. Y lo que sigue se me iba a decir mi hermano. Así, así me cayó tal cual. Como uno se me gustó. Entonces yo... Yo me quedé... Entonces la gente... Este... Se me quedaba grabando. Porque como tenía sal... Se me interesaba. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y la gente... Yo siempre que me decía. Habla tonto. Habla. Habla. Y la gente... Yo siempre que me decía. Habla. Pues yo... Yo hablé. Repetido. Medio repetido. Te recuerdo. Y me la jesía así. Bien mojada. Ay. Como es posible. No. Pero después ya... Este... A mí me gustaba ya. Él era el que... El que compartió la palabra. Amén. Glorio. Con la seguridad. Y la conciencia de que se me atoraba. Evidentemente. El apoyo. El... Ah. Así es. Así es. Entonces este... Pues te decía que hasta la fecha. Sí. Amén. Glorio. Eso es... Realmente, ¿no? De... Conocemos... A... A... Al señor Paco del Toro. El que ha hecho películas. El artista. Eh... El... 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 El hombre conocido y reconocido. Por... Por lo que ha hecho. Este... Pero no conocíamos esta parte. No. Del... 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 Del hombre que transformó Cristo. No. No. Sí. Este... Sí. Este... Este... Sí. Este... El... La voluntad que la tienes. Es una... Agarrarla con su hima tapada. El... te mueves en la dirección que te marca Dios en el sentido. Ella tiene todo preparado, medidas, interminables. Es una de ellas que dice que todas las cabezas en tu cabeza están contadas. Imagínate eso para ti. Dios quiere decir que tiene un control absoluto. Yo trabajé a gusto. Estaba ahí cuando de pronto me dijo, ¿sabes qué? Después de 7 años vas a empezar a hacer películas que yo voy a utilizar. Pero yo no había ni tenía dinero. Me enseñó muchas cosas en el reclusorio, pero yo creo que la lección más importante que aprendí fue a confiar en su inagotable capacidad para suprimir las cidades. Esa lección me quedó muy claro. Yo iba todos los días a ser profesores diferentes, todos los días. Porque el día salió a la puerta de la APA. Yo tenía una compañerita que yo estaba conmigo a ocasión, Andrés Soler, una licenciada que cuando me habló después, lo que pasa es que puse uno de los de teatro al ministerio de los registros. Yo puse una de teatro a Navidad, me llevé, y luego se me sacaron los hermanos y me decían, no conoce a alguien que comenzó a predicar. Ahorita vienen las iglesias y nos dan ponche y hacen una cena. Pero después ya le damos. No, quizá. Dios ya me hubiera dicho, no fue. Esa noche, Gustavo, toda la noche, cuando se recupió la cena. No conoce a nadie. No, 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 no. Voy a ir. ¿Cómo le hagas? Después me la llamaron. Pero no, 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 no. Oiga, pues estás, Paco, la licenciada. Pues trabajo aquí en la Dirección Técnica de Recursores. Mira quién es. No, 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 no. Pues yo quiero ir. Ah, para el que tú quieras, hermano, al que tú quieras, dime. No, pues los trabajamos con él. O sea, Dios puso todo. Sí. Amén. Y, bueno, aprendí esa visión. Aprendí esa visión. Por eso cuando me dijo, ¿sabes que ahora voy a empezar a hacer películas? No me preocupaba del dinero, sinceramente. No porque, según si no te le dan a mí lo que la más hipófila, porque es un BMW. Me preocupaba más bien el que fuera mi carne, ¿no? Ok. Mi yo, el que encubiertamente o vedadamente. Claro. Se quería poner de vuelta a diario a los cinco horas. Entonces, pero no, fue de Dios. Sí. Pero yo no lo hice, ¿no? Yo no lo hice. Ni tengo. Si lo vivo por fe, sigo viviendo por fe. Amén. Lo de Dios. Si lo vivo por fe, yo creo. Qué importante hacer caso al llamado que te hace el Señor, ¿no? Sí. Y como dices, a veces nuestra carnalidad se... inmiscuye por ahí y decimos, híjole, y si no es de Dios, será, no será, ¿no? Pero qué importante aprender a escuchar la voz de Dios. Ah, sí, sí, sí. Yo recuerdo que a los once años yo conocí de la palabra del Señor y a mí me evangelizaron con la película de más que vencedores. ¿Ah, sí? Así es. Entonces, este, yo dije, esa muchacha soy yo. jajaja. Y el hermano que me compartió la palabra me dijo, Dios te ama. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, aún en mi mente así de niña, yo dije, wow, que Dios el que creó todo el universo me ame. O sea, se me hacía maravilloso, ¿no? Y me dio la película y fue uno de los medios que Dios usó para tocar mi corazón, ¿no? Entonces, generaciones que han, han, se han acercado al Señor, se han acercado al Señor por, por, porque supiste escuchar la voz de Dios, ¿no? ¿Qué importante es esto en la vida de los seres humanos? Yo creo que el mérito que tengo más que eso es el gran mérito que tengo es saber si he escogido el propio. Claro que sí. El mérito que tengo es decir, yo apelo a la sangre de Cristo. Claro que sí. El día que yo esté con él no voy a apelar al tiempo que fuera reposado en las películas de la nación, yo apelo a la sangre de Cristo. Así es. Ese es mi gran mérito, yo creo. Es importante, este, obedecer, ¿no? Sí, sí. Porque si de alguna manera somos... Hay que obedecer, hay que obedecer. Somos, este... Pero no es mi mérito, ¿eh? No, claro que no. Toda la gloria es para... Toda la gloria es para... Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Mi mérito es ese. Esa es mi gran mérito. Pero eso es fundamental. Me queda claro, hablábamos hace rato de los tiempos que estamos viviendo. Y el objetivo, por ejemplo, el objetivo también de este programa es eso, ¿no? Darle gloria a Dios por lo que hace y cómo transforma las vidas de las personas. Y sabemos que hoy en día, a través de ese medio, las redes sociales, no solamente mañana o hoy puede una persona alcanzar la vida de alguien. Así como... Yo creo que es como Dios ha usado, ¿no? Tu vida. Porque... Gloria a Dios por lo que ha puesto en ti. Ese corazón, porque es... Es principal y es fundamental que tengas ese corazón, ¿no? De... De adorarlo, de buscarlo, de escucharlo. Entonces... Esa parte es fundamental porque... No solamente puedes transformar la vida de una persona a uno. Sino mucho más tiempo después. Sí, sí, sí. ¿Es el objetivo? ¿Ha sido el objetivo de las películas? Eso sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, glorificarlo. Si uno no tiene razón de ser, Dios sabe que no, yo no necesito películas y obras de teatro y programas de televisión. Yo no, yo no... Yo utilizo el arte. Haceme el libro que ella escribió. Es el arte para el reino. Es mi vida. Y que lo que tú haces, Paco, tiene peso en la... En el reino de Dios, ¿no? En la eternidad. Sí, claro. Lo decimos todos. Claro. ¿Y cómo viene a ti, por ejemplo, el desarrollar un tema para una película? La alianza, la alianza de Dios. La sensibilidad. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente el aprender a escuchar la voz de Dios. Yo creo que es uno de los más grandes artes que existe. El mayor. Más que la pintura, la escritura, el cine. Porque... Híjole, es un arte que... Que no se cultiva de la noche a la mañana. Hay unas cosas maravillosas que te enseñan en la noche, ¿no? El Espíritu Santo, a la una, dos de la mañana. A la mañana. A la mañana. Levanta. Como a Samuel, ¿no? Samuel, Samuel. Le levantaba tanto, no sabía qué es. Y me iba con el sacerdote y le dije, para el sacerdote, dile. Habla el señor que se va a escuchar, ¿no? Entonces... Sí, ese es el símbolo. Yo acabo una película y me empezó a votar y le dije, señor, ¿cuál? ¿Cuál que es? ¿Qué tema? Y él me lo confirmaba, me daba un tema y luego me lo confirmaba. En los siguientes días, con testimonios que me hablaban de lo mismo, casalmente, con llamadas para teléfono, muchas cosas. Él es el símbolo así, Dios tiene cincuenta maneras de hablar, cincuenta. Pero, no de cinco ceros sino de S-I-N. Cincuenta. No hay cuenta. Nunca terminas. O sea, millones de millones de millones. Cincuenta. Y que Dios tiene millones de maneras. Se queda por tú. En quizás le digo cincuenta. Cincuenta. Utiliza hasta las mudas. tu testimonio, tu encuentro con esa nueva vida con Jesús, como es que ha alcanzado también a los que te rodean a tu familia o si los ha alcanzado si, si les ha llegado, si saben, si conocen aunque este, pues nadie es confeta en su propia tierra, nadie es confeta con Jesús ni sus hermanos nadie que mejor lo hace conocer en el secreto, sube si eres Jesús o sea o sea, si saben si los he llevado a la iglesia si pero no, en su propia casa no hay placetas sin honras en los que te dan o sea yo oro más bien porque Dios no se acerque a alguien ahí en el trabajo, no se acerque a alguien, algún vecino a alguien instrumentos para vender de la tienda pero yo veo que los instrumentos para mí con todo el respeto siento que como platicábamos otra vez que es yo siento un poco adormigada un poco adormigadora siento que no se ubica en el tiempo y el espacio en que estamos viviendo saben que va a rezar Jesucristo dicen amén saltan esperan el rapto pero pero que fuerte que te ayudan a mostrar a Dios una cosa muy fuerte en relación al rapto una palabra que ya había confirmado en el texto siempre coincida la de dos caminos uno es un costo estrecho y uno es un ancho y espacioso dice el que dice que es ancho y espacioso dice y muchos son los que encuentran y luego te dice que pocos son los que encuentran entonces uno dice muchos y pocos pero ¿qué será esa proporción por ejemplo de muchos y pocos? ¿a qué se refiere? ¿se entiende? si sabes que lo claro para los que están viendo el programa y no saben es que entre siervos más luz hablamos así no se entendemos con todo respeto pero pero hay gente que quizás no sepa a qué me estoy refiriendo y te quiero decir esto aquí en Mateo si es cierto dice entrad por la puerta estrecha Mateo 7, 13, 14 porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos aquí dice y muchos son los que entran por ella porque está hecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos o sea a la más grande entran muchos a la noche ya entran pocos ¿y por qué es bien obvio? ¿por qué? porque no quieren negarse no quieren renunciar a sí mismo no quieren dar buena lilacha etc pero lo fuerte que nos traes es esto ¿qué es mucho? muchos y pocos ¿qué crees que ser muchos? vamos a hacer un ejercicio con 10 personas ¿qué será de 10 personas muchos y pocos? 5 y 5 esa es la micha ¿no? ¿muchos será que 6 se salven y 4 se vayan al infierno? no ¿qué será? ¿qué será muchos? muchos somos que se pierden ¿de 10 qué será? yo creo que muchos serían 8 8 al infierno 8 al infierno y 2 al infierno ¿por qué no? 3 ya no lo venía a 3 7 y 3 ya todavía es mucho sería 8 y 2 según ayer ayer te estaba hablando de arrebatamiento ¿sabes qué? me decían es que esa es la misma proporción de arrebatamiento y escuché varios testimonios y vi que decían que el 10% de la iglesia es la que se va ¿sabes qué es eso? ahí dije 10% más 1 más 1 menos muchos serían radicalmente 9 a 1 8 a 2 8 a 2 o 3 ya 4 no 3 y es ya con mucha misericordia que 7 se vayan de 10 y 3 al cielo eso no son muchos muchos serían 8 a 2 eso es lo que estaba de Dios entonces ayer sí de arrebatamiento es fuerte esto es fuerte porque cuando dices 10% dices hoy te pones a pensar en ti mismo no es eso no o sea un 20 ¿cómo que 10% se vaya el 90? no sea el rebelde que el 90 se vaya no no hay una parábola que el señor habla acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes incendentes ah sí pero hay marca 5 y 5 5 y 5 y eso ¿de qué te habla? no del aceite del poncho de la noción de alguna manera porque las dos todas estaban dormidas esas también estaban dormidas la diferencia está en que ellas tenían el aceite yo siento eso como es parecida a esa palabra que dice que dijo Pedro no no entonces lávame todo no no está limpio no es que se me lavarse los pies nada más ¿te acuerdas de esa palabra? sí ¿qué quiere decir esto? en tu caminar diario de pronto pecas el pensamiento o en los tres o en los tres tú te pones a cuentos con el diario o si te lavarse perdóname mire si te hubieras un mal pensamiento perdón haberle robado lo que tú quieras entonces eso yo siento es como lo de las vírgenes es estar a cuentos con Dios en serio ellas estaban dormidas pero tenían aceite o si de alguna manera estaban velando sí si tenían aceite tenían aceite las lámparas o sea el aceite se usas el espinxante el poche o sea de alguna manera y el aceite venía de las lámparas ni siquiera eso o sea ellas no tenían eso estaban adormiladoras ojo estaban adormiladas las dos no eso tiene que ver más bien con el con el accionar no el accionar sí sí el caminar por eso también el costo estrecho pues es negarse ¿no? claro las reluciones porque qué tan difícil perdón qué tan difícil ha sido tu carrera con llevar una vida en Cristo ah sí sí y aquí lo podemos ver la puerta es estrecha es estrechísima no yo yo me meto cuando necesito cuando va a ser la película yo no me supongo mi 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 es con los santos los que tienen la jorda y qué tan difícil es pues eso parece igual que todo no no tal vez sea más difícil porque acá hay los placeres de la carne no sabes pero yo creo que si tú tienes esa disciplina que llamamos disciplina de permanencia disciplina de permanencia para permanecer en Cristo sabes que todo el poder del cristiano radica en su permanencia en Cristo porque Cristo es poder nosotros separados de mí nada yo siento que este es que tienes que estar muy bien definido tienes que ser Dios no quiere neutrales yo no soy neutrales yo siempre siento muy radicales siempre Dios no es así y eso estás o no estás poderes y mueres también no puedes en la comida distintas si tienes semillas distintas no nada más es dificilísimo ser imposible o sea así es más temprano que ahora te va a cargar por el externo tú tienes que al fruto para no ser burlado o frío o caliente no se juega el fruto y Dios no puede ser burlado o estás o no estás o eres o no eres además hay dos sopas hay dos lugares cielo e infierno hay dos árboles el árbol de la vida y el árbol de la vida hay dos leones el carne como león rugiente y el león de la trinta y dos cenas una donde ya están ahorita los ángeles con nuestro lugar ahí las voces del poder yo tal a cual se le decía a las aves vení comer carne de capitán no fuera me armazón hay dos dos marcas Pablo decía llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo y no se refería precisamente a las billas de clavos sino al señor y el cariño y es o llevas esa marca o llevas otra marquita el 666 hay dos hay dos o eres una vez está su lista de hecho hiciste una película llamada así ¿no? a medias pintas que llama a la reflexión la verdad es muy buena para reflexionar y ubicarnos en qué lugar estamos dentro del camino del Señor porque a veces podemos caminar autoengañados creyendo que estamos con la marca del Señor yo de Jesús pero realmente no yo creo que la mayor es ilusión la tos y la mayor que pueda haber es creer que eres salvo yo creo que la manera de decirlo que eres salvo pero no suba en la mesa que no me estás que te olvides de la vida señor señor no te conoce ¿quién eres tú? ay que duro ¿no? sí por eso yo creo que eso fue lo que me revolucionó mucho ayer en la noche aparte de que busco aquí pero aquí aquí están todos mis apuntes yo veo tal periódico lo que dicen pero Cristo vive y Cristo viene y es paciente hasta aquí nos ha ayudado el Señor de Venezuela y le pedimos que siga su misericordia sobre este país corrupto e idólatra lo que dice adora hasta el burro de San José el burro de San José que se contaran todas las pastillas de la cruz de Cristo que dicen que es y que venden podrían vestir tres veces los barcos de color la pinta de miel es un negociazo impresionante siempre estamos como buscando los atajos como decías tú no queremos morir a nuestro yo negarnos queremos el beneficio pero no queremos el compromiso con Dios y con Dios es un compromiso y es un compromiso de amor no es de obligación o de por querer escapar de la condenación eterna sino de amor nosotros le amamos porque él nos amó primero y cuando entendemos entonces esto podemos entregar nuestra vida ser esclavos voluntariamente ser esclavos por amor y yo creo que eso es lo más importante porque colocan la carreta frente al buey primero el buey tiene que ser adelante la carreta para jalar o sea quieren la bendición pero no quieren pagar lo que tienes que pagar con renunciar las bendiciones no preceden a la bendición entonces es lo que dice primero obedeces y luego Dios te bendice y no es al revés no lo obedeces ah no primero bendicen y luego te obedezco y en este camino estrecho que tú escogiste y en el medio que tú te desarrollas obviamente quiero pensar que hubieron puertas que se te cerraron ¿cómo lo manejaste? digo al final sabemos que como dices uno tiene que tener esa disciplina de mantenerse firme pero muchas veces llegó la frustración alguna vez ¿y cómo lo manejaste? sabes que a mí lo que me hace ese tipo de adversidades en lo personal me entra como un cero como una una puya una cicata no sé como ese tipo que me enseña como que no siento y quizá me da que meter la sangre del moquete que me metió el otro porque Dios lo permitió o porque me descuiden pero te paras te paras o dices ahora va la mía o adelante y no hablo exactamente de caídas que aún siete veces caen justo y no van a darse no, sino simplemente como tú dices un deseo no cumplir un objetivo eso me estaba acordando cuando la última película que hicimos de 16 milímetros fue Drogadicto con Alex Sayala no sé y la primera que hicimos para 35 milímetros o sea para cine fue Punto y Apart una película que era de la muerte yo en aquel entonces yo no no se hacían películas en 35 milímetros para cine el mexicano o sea sí se hacían pero no no le apostaba mucho a eso los productores porque había dejado un más sabor de boca en la década anterior que pasaban las películas de las ficheras de cabareteras etc pero luego vinieron una serie de gente muy talentuosa como Cuarón como Viñaro como el mismo del todo y entonces ya había echarse para el cine mexicano ya veías antes veías una fila grande y dices es para la mexicana ahora veías una fila y dices es para la mexicana o sea ah dije no entonces de aquí soy ¿puedo? sí puedo sí puedo sí hice preparé empecé a hacer funciones a los pastores para y me da mucho gusto decir que me apoyaron muchos me apoyaron muchos y este el asunto es que cuando yo fui con todos los distribuidores ni uno de ellos quiso distribuir ni uno de ellos o sea me dijeron no esto es nada yo quedo 20 años en el cine mi joven de Juan Carlos Hernández de Pérez Santa y por si fuera poco hablas de Dios esto lo duró de dos semanas para subir es que sabes que yo tengo un público que conoce mis películas y está esperando y me voy a la casa con su estado porque dice ya fui con todos nadie la quiere distribuir ve con los dueños de las yo te he dicho para los distribuidores con los dueños vete con los dueños del cine de Népolis que tengo bien fui con Jean-Pierre de Lourke al ver que ha pasado a cinema con Alma Rosa García de Cinemex y este juicio que me ayudó muchísimo Morazzi Mike Morazzi ellos oye mira la película hombre pero hasta que alguien se atreve a hacer algo de los dueños me pusieron la forma nadie esta situación había ido por el dueño del cine no iba por la distribuidora lo que sea se tomó y no pues tuvo buen recibimiento buen recibimiento y yo me sentí frustrado pero no le dije si puedes cargar es que tienes que descansar claro eso dice mi yugo es fácil y ligera y yo me quedé y dije señor que hacemos que hacemos por qué mata crita y yo cuando ah de verdad me toqué la puerta y de ahí este empezó de ahí empieza todo ahí empezó todo ahí empezó el hacer películas para para cine un boom impresionante porque es la película con la cual el público secular me miren todo mundo la visó verídico es impresionante cómo debe de ser esa película la santa muerte la santa muerte sí una película que se utilizó mucho y le fue bastante es que el terror vende el terror la comedia y la acción son los tres generos que más venden está muy detectado terror comedia mi primo por cierto hace películas de terror es un raro el chuta para acá y el chuta para allá sí tú sabes por qué porque las películas feministas que dejan todas las películas para bien o para mal yo en una gira platicando esto con un con el gerente de Hermosillo gente que es todo feminista que me parece que pasó una cosa yo me encargo de checar las películas antes de que se estrenen la regreso de Colombia pichos yo estaba lo hago cuando ya en la noche a nosotros en la mañana estaba checar una película de José Ivo en la sala y después sentí sentí algo y un tipo de negro un gran tomate vestido una pelchita parado ahí muy grande un gran tomate vestido y yo y yo y dice a ver para 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 walkie talkie le ordeno que le tuviera la o sea yo salí para comer a seguir y le dije señor que señor él ya se había sentado usted no puede estar ahorita aquí porque no está abierto al público todavía dejé que salga al público y con mucho gusto hablar así que no el volteaba el de corto volteó y me dijo que me entendí una lengua satánica sentí que a los que poco no sabes lo que sentí me acuerdo hasta me dijo mira todavía me acuerdo y se me acuerdo y yo corrí y bueno la escena que sigue imagínate pasó vino seguridad buscaron a ese tipo por si no no hay tierra pero y le decí pues si le haces su película ¿cómo no va a venir? la posesión es un demonio es un demonio poseído se va y fíjate que a propósito de esto te platico que había un testimonio que se repetía cuando salía la película en América Latina que la gente veía ángeles ángeles veía ángeles en profetas así parados afuera de la sala altos ángeles en la en la taquilla y ahí te va esto todos ángeles apuntando cada uno al norte al sur al este con saljaba pero el número que tiene flechas ¿sabes qué tiene? el póster de la película pues veían como los eso este signo me lo llevaban de Lima de Buenos Aires entonces apuntaban zoom aventaban en el póster así y se convirtió en una talón que se metía a la casa de los ricos de los pobres para incitarlos Dios produce el querer como la salud para incitarlos a tu cara al cine entonces todas las películas terminan listo el negativo el negativo así es perdón no, no, no muy interesante la verdad es que el objetivo finalmente ves que Dios está orando a través de ese don que puso en ti de esa gracia que pone en ti antes de 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 todo esto antes de producir las películas ¿qué hacías? ¿qué hacías? yo estudié las carreras estudié actuación en la tarde en la noche y en la mañana estudié economía cuando era escuela nacional de economía en el 74 soy universitario ahora es facultad de economía la misma gata pero la facultad igual de gris pero yo desde que yo estudiaba las dos carreras pero yo desde que conocí el arte yo dije no me quiso quiero vivir ganarme la vida de esto lo otro me gusta por cultura general entonces estudiaba estudiaba en el hogar como como o sea tu este tu primer participación en escenario como como te diste cuenta que era lo tuyo ah si eso fue un prepa desde chico yo recuerdo vagamente que no sé mi mamá debe haber tenido mucho que ver en eso que no tocaba piano y yo recuerdo refirme a declamar desde mayo pero 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 en el momento que yo me di cuenta realmente de lo que era el arte que fue en la prepa había una maestra que este que le gustaba mucho el arte y nos dejaba por ejemplo cosas que escribir así una parte de tu vida o alguna historia que tú te imagines o algo el otro día me llamó y me dijo hola señor ¿qué piensa usted estudiar? no no sé pues no no pensaba en escribir ¿escribir? no pues pide talento ah sí ah que bueno gracias le dije aquí está esa señora lo que pasa es que quiere conmigo estamos perdidos el asunto está en que ella misma en cuanto a una clase a ver vamos a poner la obra de teatro Los Arrañiles de Vicente Leñez un actor un actor muy conocido un dramaturgo hay respetos y este y les propongo algo los que participen ya pueden faltar todos los días amigas van a utilizar ese tiempo para ensayar pero yo dije nada pero por supuesto porque siéntate con esa señora gracias total que puedo pasar aprendo 5, 10, 20 parlamentos que no tengo buena memoria y ya no voy a hablar pues sale yo yo pero desde el primer momento me di cuenta que lo importante en el arte no es lo que digas sino como lo digas esta misma frase yo la puedo hacer a otro en otras circunstancias no es la circunstancia y no importa es el aspecto porque como lo digas yo puedo decir esto efectivamente en un departamento si el reto con mi hermana y está el novio con ella de anoche y yo ¿de qué hora son? ellos ahí besitos dije no de aquí soy me interesa mucho me interesa mucho el arte entonces la construcción de un personaje es muy interesante el poder sentirte un rey si nunca se arrepentó si tienes una dañía el poder entonces me gusta mucho eso y luego viene Dios ya tenía sus planes me preparó por ahí y luego me me por el amor por él y se combinó eso dije no pues que padre dar mensajes yo creo que el arte es hoy por hoy un medio excelente excelente para mandar mensajes de hoy por supuesto y no es más lo que digo así me puede hacerlo en teatro puede hacerlo en televisión puede hacerlo en marionetas marionetas títeres un títeres pues el teatro guiñón el teatro guiñón es el las manos ¿no? hola mi hijos el que sale por la entonces el guiñón es el pantomima en danza en música por lo que vamos a ver entonces yo creo que el arte el arte es el arte es para el rey así es el arte es para el rey yo quisiera hacerte una pregunta Paco que dice Pablo ¿no? este lo que Dios le dijo bástate mi gracia lo que le dijo Jesús para Paco ¿qué significa esta palabra? ¡uh! no 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 lo que estoy viviendo yo o sea el yo quisiera que me sea nada pero es una enfermedad que Dios ya lleva en la cruz por mí yo camino diario como camina Jesús sobre las aguas sobre los síntomas de la enfermedad sobre no la gracia de Dios es es el mayor don que yo tengo el haber sido escogido la gracia es el el apelo el apelo no no yo le digo ese miro examina el video y dime yo vi que son 10% 15 o 20% los que se van a dar yo quiero irme para eso porque a los que se queden nada va a ser difícil muy difícil y dice su palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús Paco que nos puedes decir aquí vemos parte de tu historia de tu carrera que nos puedes decir de Cachún Cachún bueno Cachún Cachún fue un programa que me salió fue un programa impresionante alcanzó unos retos muy altos ahí están mis compañeros y algunos ya se fueron por adicción o sexo desviado las películas que yo me permití hacer ¿cuántas películas son ya? 28 28 28 películas en dicha película entre estas desde luego cicatrices que es utilizada muy emblemática para la bendición y unificación de muchos matrimonios fortalecimiento yo creo que de las películas que más impactó como tú dices bueno al menos a mí fue cicatrices ¿no? el manejo del perdón dentro de la película o sea es fuerte ¿no? por la temática ¿cómo podría ser? uno se preguntaba al estarlo viendo ¿no? ¿cómo podrías tú llegar a ese perdón? si eso mismo se preguntó la firma Bon había buscado que iba a hacer una publicidad a nivel nacional y cuando vio la película dijo no me retiro el apoyo porque ellos si me hubieras puesto que a Rodrigo Abel lo aplanan traer y al final le pasa un tele por arriba o lo mandan a las Islas Marías por toda su vida o lo entierran vivo o uno que sabe de venganza te lo apoyaríamos a verídico no, no puedo hacer eso ¿por qué? porque dice no, ante todo es perdón es perdón de Dios para nosotros y te perdón a ti quieres tú para no perdonar es fuerte es muy fuerte eso pero tal vez ese sea el gran el punch por el cual tú tienes mucho agua sí, sí porque te lleva a una reflexión y a lo mejor te contrapone a tu carne ¿no? sí y por otro lado hay una analogía entre el amor de Dios y el de la pareja ¿no? claro en la pareja así como el esposo la esposa la novia etcétera la iglesia y es el ir en contra de la corriente ¿no? o sea y ver las cosas como Dios las mira o sea ver las cosas bajo el ente del cielo ¿no? o sea a lo mejor una persona que por sus acciones digamos ya no tiene futuro ya no tiene remedio ya no tiene restauración y para Dios dice sí sí hay un cambio de vida hay un cambio de mentalidad hay una transformación completa del ser sí los conceptos de Dios son muy diferentes son muy diferentes a los del mundo un rico para con el mundo puede ser un pobre para con Dios así es porque hay quienes que tienen que ser rico si no tienen nada así es hay quienes que ser pobre si tienen mucha riqueza hablando de la verdadera riqueza la que está en vasos de barro así es Dios tiene conceptos muy diferentes muy diferentes muy diferentes ¿te has identificado más con una que con otra? no me identifica la gente ya te dije sí con cicatrices pero eso no quiere decir que yo me haya identificado más la verdad es que yo siempre que me contaban ¿cuál ha sido la mejor película cuando estaba filmando? pues la mejor va a ser la que viene ¿qué? yo siempre pensaba en superarme y daba lo mejor de mí mismo en cada película en cada película por ejemplo además cuando Martín es en lugar a dudas o Pink la que levantó más grilla más con la conocida cicatrices pero polémica sin lugar sin lugar a dudas uy Pink no Pink se vieron las puertas del infierno y me empezaron aventadas carbones pero bueno pues es de Dios así es creo que cada película en los temas que tratas tiene una enseñanza muy profunda por ejemplo a mí la de drogadicto es una película que me ha ayudado mucho este con personas que que vienen y no solamente la drogadicción o sea hábitos este tantas situaciones que vivimos de ataduras ¿no? y que no solamente es este que la gente las personas acepten a Cristo entonces es el comienzo así es pero tener el cuidado de enseñar de disipular de dar a conocer ¿no? para que una persona pueda llegar a esa liberación y a esa plenitud en Dios ¿no? una vida libre de todo lo que te ata no solamente la drogadicción o sea tantas cosas que nos atan ¿no? y pues cada película es de verdad es una joya porque sabe que proviene que proviene de Dios y que pues tiene un propósito bien definido y de los protagonistas Paco que nos puedes hablar por ejemplo de cicatrices ¿qué dejó? ¿qué huella dejó en cada uno? Rodrigo se convirtió esta nada también Susana es simpatizante pero Rodrigo y Nora Rodrigo está entregada a la palabra de Dios totalmente está predicando y ahorita le falta aventarse yo siempre procuro aventar a las gentes que sobre todo al ambiente artístico a que prediquen a que les presten el público con los amigos pastores y les digo pero Nora no quiere como que no quiere no, es y todo etc. pero este es una cristiana pero no sé hay gente es que me lo ha dicho Norma Lazareno por ejemplo o Norma Herrera también son cristianas las dos y me dicen no, para una cosa es que tienen un palenque cinco mil gentes y otra cosa es hablar en una congregación palabra de Dios no, pues ya sé ¿has predicado? sí sigo desde en cárceles en hospitales en iglesias en iglesias bastante mi mola es más bien evangelismo afuera pero sí ¿cómo no? comparte en iglesias nos compartes que subes al metro a compartir ah sí 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 yo empecé también y así quiero trabajar sí sí me gusta subir al metro voy me subo esta semana ¿te gusta alabar a Dios Paco? sí claro sí así lo iniciaste prácticamente sí 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 lo hago sí lo hago claro y les empiezo una canción ni siquiera se las termino es para jalar más bien la tensión no hace ruido porque igual se suben vendedores entonces el enemigo luego los pone cuando estoy casada y se pone ahí más joven y me senté ahí y compre chicles va a dar la niña va a dar la niña así como para hacerte la guerra entonces me bajo verídico me bajo y se bajan y me dice bueno entonces ya está que me les los engaño como vos mira este metro sualo en Tlal Cristo vive Cristo vive Cristo reina Maranata Cristo viene Gustavo es el tiempo así es tenemos que estar con nuestros vestidos nuestra vestida blanca sin mancha ya no hay que limpiar la sangre del cordero así es la palabra el que está limpio el que está santo santifíquese más porque el Señor viene y el que sea inmundo pues sea más inmundo el que es justo pues sea más o sea lo que vayas a hacer es lo pronto y hazlo bien y hazlo bien y disfrútalo disfrútalo porque ya se ha parlado para otro es una falsa palabra o Jalipides 21-11 o eres o no eres cárgate para allá o para acá y ahorita es un llamado a la iglesia que pues a que estemos con con nuestras armas ya no tenemos que ponernos las armas de nuestra justicia de la mañana tenemos que ponernos vestirnos porque el enemigo anda suelto y tenemos que aprovechar el tiempo porque a veces son malos malos hay mucho hay mucho mucho trabajo por hacer muchísimo mucho mucho trabajo fuera de las cuatro paredes así es así es ¿estás de acuerdo? fuera fuera no sé sí sí estoy de acuerdo la verdad si tú puedes salir y hablar tú tienes una gran cosecha sacar esa lámpara no dejarla debajo de la mesa así es sino que alumbre a todas salta bien si pierde su sabor no sigue para nada seguro es que estacionamos la vida de los míos que significado la palabra iglesia era eso la convocatoria llamados afuera y entonces se ha transversado la palabra hemos confundido ese propósito de Dios o como parte de ese porque también iban y compartían el alimento iban a las casas gracias a la palabra que iban a las casas y compartiéramos el alimento porque era una tarea árdua de ir y de evangelizar ¿qué le dirías tú a la juventud de hoy en México? no bueno la verdad es que no pierdan el tiempo de la obra de la verdad es que no tejan nadie es carmiente en carne ajena pero yo lo probé nadie me lo practicó y nada es pura basura pura basura de hecho la drogadicción es un demonio como el alcoholismo es otro demonio la gente no entiende esto pero pero hay veces por ejemplo que Dios nos ha dado espíritu espíritu de cobardía poder amor pero lo que quiero recalcar es le llama espíritu de la cobardía el temor es un demonio es un espíritu de la cobardía también todos los que ven ahí en Galatas 5.25 el capítulo 5 de las obras de la carne son pleitos celos ira contigo fíjate trabajan en equipo pleitos celos ira contigo trabajan juntos claro que se necesitan por ahí a echar mano de los de los de los hechiceros que es hechicería brujería ocultismo así son algunos los los demonios del sexo que es prostitución adulterio pornografía homosexualidad lesbre son demonios son demonios que me he sentado a varios muchas veces si por el servicio de las espaldas cuando van corriendo en nombre de Jesús en liberaciones en liberaciones como te llamas alcoholismo como te llamas angustia angustia es un demonio literalmente es un demonio en el libro de la cibia en la cibia o sea son demonios entonces hay que o sea a la juventud es que abra los ojos que se den cuenta que hay un mundo espiritual con un elemento muy negativo ahí que te puede dar un golpe de esta valla arriba que lo manda para abajo satanás yusbel para todo el mundo pero este así como ese también hay el espíritu de Jehová así es mentido de temor de sabiduría de fortaleza de poder solamente en el podemos vencer así es no hay desfuerte por su propia forma nadie la grandeza de su fuerza nadie puede liberar entonces pues Cristo está esperando los problemas sabiatos y es voluntario y a la iglesia de Cristo que le dirige despertándonos todos desmodulándonos pues si es hora así es es hora esa hora o nunca y los pastores principalmente también llamaban a los pastores con todo el respeto del mundo a que despierten las ovejitas despierten primeramente ustedes los que están dormidos o que tengan ovejas para vivir oiga yo no entiendo por qué en esta época Gustavo no están hablando de profecía no están hablando de estas cosas tan importantes si es el tiempo que estamos viviendo si es la necesidad no lo entiendo por qué será por dos cosas una tal vez sea ni ni de parte de los pastores a tocar el tema o tal vez sea que no les salgan de eso para que no se vayan y les dejen de dar diez o qué será no sé sí 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 pasa mucho la verdad es que pasa mucho tristemente sucede se olvidan del propósito por el que fueron llamados y pierden y se pierde se pierde definitivamente se pierde la brújula exactamente es que el señor lo dijo dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo dice y me seréis testigos para eso vino el poder para ser testigos de cristo hasta lo último de la tierra y es el llamado que dios ha hecho a la iglesia o sea se mi testigo habla de mi habla de que el tiempo está cerca así que el señor viene y tenemos que estar preparados no solo nosotros sino también dar a conocer al mundo que esté preparado que se acerquen a dios porque no hay necesidad de que vivan una eternidad sin dios dios quiere que vivamos una eternidad con el y ese es el llamado del señor a su pueblo a su iglesia el mensaje de que hagas lo que hagas trabajes en el arte seas un médico sea lo que seas por medio de esa labor tú tienes que ser ese testigo como nos dice Pati abrirnos a la reflexión de que lo que tengamos sea empresa sea lo que sea simplemente es el pretexto así es justo para poder hablar de Jesucristo hacer de Jesucristo el olor de su pueblo sin vida así es ¿qué proyectos tiene Paco? alguno sí tengo varios guiones ahí pero no creo que haya tiempo yo creo que sinceramente te lo digo no creo que haya tiempo ni que Dios me vaya a poner ahorita en hacer algo no sé ahí tengo por ejemplo unos guiones que son tengo tráfico de personas fuertes tengo otro que se llama ah contra bien y maría que es la fe en circunstancias adversas no es fácil decir que crees en Dios como todo viene pero cuando se te voltea todo ahí se ve ahí tengo otro que se llama la herencia y el tagline es algo así como el amor los unía el dinero los dividió eso es una familia muy unida pero cuando hay una herencia como perros y gatos y tengo varios niveles ahí pero yo no creo que no sé yo creo que lo que me está poniendo es lo que te enseñé buscar este me muestra meditar palabra meditar su palabra y ver perfectamente como se está cumpliendo y mandar este mensaje sobre todo a líderes a líderes Paco queremos sabemos que Dios te ha reconocido grandemente pero tampoco quisimos dejar pasar la oportunidad para entregarte este pequeño presente y también agradecerte lo que Dios ha hecho a través de ti lo que ha quedado plasmado en tus películas es un pequeño presente esperemos que te guste me gusta mucho y lo agradezco lo agradezco el mérito es para Dios y lo que te desea poder ver muchas gracias Paco queremos agradecerte mucho este tiempo que nos hayas abierto tu casa tu corazón deseamos en el amor de Cristo que Dios te siga usando como hasta hoy lo ha hecho a través de ese arte de ese don de esa gracia que Dios ha puesto en ti y que ojalá y de tiempo para hacer otras cosas en Cristo sabemos que que no ha sido casualidad que Dios tenía un propósito grande en ti y aquí está plasmado y esto puede ser para muchas muchos años y pues muchísimas gracias gracias nuevamente por habernos tu espacio tu privacidad compartirnos estos méritos que has tenido estos reconocimientos muchas gracias Paco muchas gracias de verdad deseamos en nuestro corazón que Dios te siga usando fuertemente como hasta hoy lo ha hecho gracias muy amables por estar aquí en su casa muchas gracias que quieran venir con mucho gusto muchas gracias gracias a tu público que nos ve espero que estén en esta entrevista es el único objetivo que se persigue aquí la gloria y la hora para medir yo les voy a profesor con incompetencia pero viene de Dios y yo apelo a la sangre de Cristo amén no a nada de lo que Él ha hecho con la vida amén gloria a Dios muchas gracias gracias amigos esto fue el taller del maestro muchas gracias nuevamente por compartir este tiempo con nosotros BN Radio muchas gracias por el espacio que nos dan gracias a todos y nos vemos la próxima semana que Dios les bendiga hasta la próxima